Luego, nada desde el punto de vista de alarmar a nadie, sino desde el punto de vista de la responsabilidad política que también como oposición tenemos. Porque, como usted bien dice, no solamente la tiene el Gobierno, sino también nosotras. Es que hay una evidencia muy clara. Es que los gases y las emisiones procedentes de las incineradoras provocan contaminación en todo su entorno. Esto, ya sé que el CO2 también, pero es que ahora estamos a lo que nos compete, que es hablar de este tema. Los suelos, el agua, las plantas, los animales y, en última instancia, los seres humanos que vivimos en torno a una incineradora, todos ellos estamos sometidos a riesgo de contaminación. Y Zabalgarbi, por supuesto, no es una excepción, pese a que todo lo que nos han asegurado desde que se puso en marcha. Todas las personas expertas en riesgos medioambientales, tanto desde el ámbito científico como del sector médico, todo el mundo sabía lo que iba a suceder. Y, bueno, sucede, está sucediendo. No es una cosa que pueda crear alarma, pero está sucediendo. Y tenemos la responsabilidad de traerlo aquí y pedir una rendición de cuentas. Y, además, es que va a seguir sucediendo mientras Zabalgarbi siga existiendo. A la vista de los resultados o del informe de Tecnalia, que ya se ha explicado aquí, pues, bueno, existe ese nivel de contaminación mínima, pero existe que nosotros, evidentemente, no podemos obviar. El H. Bildu lo ha traído a esta comparecencia y nosotros, desde luego, nos preocupa. Hoy es el arsénico el que comienza a superar los límites de seguridad, pero mañana podría ser cualquier otro compuesto tóxico, del que se produce durante la incineración de residuos urbanos, dioxinas, furanos o metales pesados. Todos ellos susceptibles de provocar algunas enfermedades y afecciones en la salud. Y esto ya los ecologistas, en el año 2000, en las alegaciones que hicieron, lo pusieron de manifiesto. El colectivo Vizcaya-Visiric, pues, presentó en marzo de 2000 una serie de alegaciones, bueno, pues, que ya se decía lo que podía pasar. Pero lo que ocurre es que el principal problema de que el suelo se contamine con arsénico es que este contaminante luego pasa a las aguas o a los alimentos. Y por debajo de Zabalgarbi discurre el canal que trae el agua potable a Bilbao desde el pantano de Ordunte. No es la primera vez que Zabalgarbi contamina el agua potable que llega a Bilbao a través del canal. A ver, en 2009, yo aquí tengo una noticia en la que se dice que Zabalgarbi inviabilizará todos los terrenos que estaban alrededor, ¿vale?, porque había un problema. Es decir, yo no estoy alarmando, pero estoy diciendo cosas que han pasado, que yo no me estoy inventando, señora Bauza, por mucho que usted le sorprenda. En aquella época, según una noticia que yo también tengo aquí, el ayuntamiento incluso se planteó desviar el trazado del canal para evitar futuros problemas de contaminación. Son cosas, bueno, que han ocurrido, que se han ido viendo y que se han ido tomando decisiones. Ahora está ocurriendo otra, este pequeño nivel de contaminación, ¿no? Yo le quisiera preguntar cómo ha resuelto el ayuntamiento el riesgo de contaminación del agua potable de Bilbao a día de hoy. ¿Se ha evaluado el riesgo de contaminación por arsénico? ¿Se está controlando el nivel de arsénico en el agua del grifo de los bilbaínos y bilbaínas? Estoy haciendo preguntas para saberlo, no para alarmar, sino porque tengo la responsabilidad de preguntarlo. ¿Se está controlando el nivel de arsénico en el ganado que pasta a los alrededores del monte Arraiz? ¿Se está controlando el nivel de arsénico en las huertas de recalde o en las explotaciones vinícolas de la ladera de Arraiz? Más aún, ¿se ha evaluado el riesgo posible para las miles de personas que acampan a ras del suelo en Covetamende durante el Bilbao BBK Life? ¿Se ha evaluado? Estoy preguntando. Estas son mis primeras preguntas que usted me gustaría que me contestara en la medida de lo posible. Es que recasco. ¿Se ha evaluado el nivel de arraiz?